Acá atrás de donde se encontraba el gran altar de la iglesia encontré esta inscripción en piedra que dice lo siguiente Esta es la forma en la que escribían los españoles de antes, hace unos 500 años Mira esa ortografía, dice lo siguiente En este sitio se dio sepultura a los ilustres personajes vinculados a la conquista y fundación de Guatemala Entre ellos el primer obispo Francisco Marroquín El adelantado Don Pedro de Alvarado Su esposa Doña Beatriz de la Cueva Y acá también se encuentra enterrado el historiador Bernal Díaz del Castillo ¿Será que sí está enterrado ahí? Aquí está la estampa de Bernal Díaz del Castillo Mira estas imágenes que representan la crucifixión de Jesús en la cruz Me llama la atención de que estas imágenes y toda la cuta tengan este recubrimiento negro Dale en la descripción